Bien, os paso ahora a hablar del MAT, ¿vale? El MAT, como veis, es un máster que no se da solamente aquí en la escuela de Telecom, sino que se da conjuntamente con la escuela de ETAC, ¿vale? De Castilla y de Fels. Y en este caso la admisión está cerrada para el cuatrimestre que viene, ¿vale? La próxima admisión será ya para el curso siguiente, ¿vale? Para el curso de otoño del siguiente. La admisión general, los requerimientos de admisión general son los mismos que para cualquier máster, lo mismo que hemos visto para el caso del MAT, necesitáis el título de grado, básicamente. Y los requerimientos de acceso, para poder acceder al máster, lo que se os pide es que tengáis un grado equivalente a una ingeniería técnica, ¿vale? De telecomunicaciones, básicamente. También puede acceder gente que tenga una titulación de ingeniero de telecomunicaciones de las de antes, ¿vale? Pero en general lo que se pide es que tengáis conocimientos de ingeniería técnica de telecomunicaciones. También el máster es en inglés, por lo tanto el nivel B2 es necesario. Y ahora vamos a hablar de la estructura del máster. En este caso el máster MAT es un máster más corto, no es un máster de dos años, es un máster de un año, son 60 CTSs. Y la estructura es, como veis, una estructura de asignaturas obligatorias más pequeña que en el máster MET, ¿vale? En este caso son solamente 15 CTSs, que equivale a tres asignaturas. Y luego hay una parte de 33 créditos de CTSs, que como veis es la mayor parte del máster, que son asignaturas optativas. Que vosotros vais a escoger qué asignaturas hacer. Y finalmente hay una tesis de máster que es más corta que en el máster MET, que es de 12 CTSs. El CORE, como os he dicho, son tres asignaturas. En este caso son las asignaturas que veis aquí. Es una asignatura sobre Machine Learning, ¿vale? Una arquitectura sobre arquitectura de software y una arquitectura sobre emprendimiento, sobre gestión, ¿vale? Estas asignaturas se realizan tanto en el campus de Barcelona, que se realizan en los dos semestres, ¿vale? Tanto en otoño como en primavera. Y también se realizan en el campus de Castillefels. En el campus de Castillefels solamente se realizan en el cuatrimestre de otoño, ¿vale? Pero se realizan simultáneamente en el cuatrimestre de otoño en los dos, ¿no? Y en el de primavera, pues solamente aquí en el campus de Barcelona. ¿Qué caminos podéis seguir? Pues bueno, aquí los caminos fundamentalmente están relacionados con una serie de tracks, los llamamos tracks, ¿vale? Que os indican un poco las temáticas que podéis seguir en el máster, ¿vale? En el caso de la Escuela de Telecos de Barcelona, lo que proponemos son ocho tracks de tipo vertical. Vertical quiere decir que están centrados en una temática. En el caso de la Escuela de Castillefels proponen dos tracks de tipo transversal que, pues, tocan varias temáticas, ¿vale? O varias áreas. Y luego está la tercera opción, que la tercera opción es no seguir ningún track y simplemente, pues, escoger las optativas que quieras de tracks diferentes o de toda la optatividad de asignaturas que hay en el MasterMath, ¿vale? El MasterMath, pensad que fundamentalmente no es más que las asignaturas del MasterMath y las asignaturas del MasterMathTeam que hacen en Castillefels, ¿vale? Y de ahí, pues, lo que se hacen es escoger unas cuantas para crear esos tracks y aparte de esas, pues, bueno, el resto de asignaturas también quedan como asignaturas optativas. Si hacéis 25 créditos de los recomende tu elective, ahora veremos qué es eso, de los distintos tracks que se proponen, lo que se os da, pues, es un certificado de que habéis hecho el track correspondiente, ¿vale? Este certificado, pensad que no tiene ningún tipo de validez legal, ¿vale? Es simplemente un papel que firma alguien conforme habéis hecho eso, pero que, pues, no acredita nada de forma legal, ¿vale? Lo que lo acredita legalmente es vuestro expediente y ahí en el expediente no lo va a poner, que habéis hecho el track, sí que va a poner las asignaturas, pero, bueno, se os da el papel conforme que habéis hecho ese, habéis cursado ese track, ¿vale? Bien, la estructura de los tracks, básicamente, es la que veis aquí. Aquí hay una parte de asignaturas recomendadas, una parte de asignaturas optativas y luego una parte de asignaturas de leveling. Todas ellas son asignaturas optativas, ¿vale? Se escogen de esos 33 ECTS que habían ahí. En el caso del ETAC, la parte del leveling son asignaturas del grado, ¿vale? Con lo cual van a parte de los 60 créditos ECTS, ¿vale? Y la recommended, pues, digamos que son las asignaturas principales del track, ¿vale? Son asignaturas principales, no es que estéis obligados a hacerlas todas, pero sí que son las que se recomiendan que hagáis porque son las principales del track. Y en el caso de, en el caso de, a ver, de, bueno, en todos los casos, en este caso son tres asignaturas, que son las tres recommended de cinco créditos ECTS cada uno. Esto pasa tanto en Casteldefels como en Barcelona. Con las optativas, las optativas, en principio, es un saco de optativas de donde vais a escoger más asignaturas para llegar a esos 25 ECTS y poder tener el track o poder hacer los 33 ECTS del máster. Y dependiendo de si lo hacéis en Barcelona o en Casteldefels el track, pues, la organización es un poco diferente. En Barcelona lo que se propone es un saco de asignaturas, de las asignaturas de cinco ECTS, de las que vais a ir escogiendo asignaturas relacionadas con el track, ¿vale? En el caso de Casteldefels lo que se hace es proponer seis asignaturas que no son de cinco ECTS, son de tres, ¿vale? Con lo cual son 18 ECTS que, si eso lo sumáis a las asignaturas, a las tres asignaturas recommended de cinco, pues dan los 33 ECTS de optatividad que tenéis en el máster. Con lo cual, alguien que quiera hacer solamente asignaturas del track las puede hacer sin problema. Y luego están las asignaturas de leveling, que son como las asignaturas de bridge que había en el MET, ¿vale? Son asignaturas para nivelar los conocimientos de, como la entrada es de distintos perfiles, dependiendo del perfil que tengáis de entrada, se os va a pedir que hagáis asignaturas de leveling para poder hacer ciertos tracks, ¿vale? Si no están relacionados con vuestro perfil, pues, se os pedirá que hagáis esas asignaturas de leveling, ¿vale? Eso depende, básicamente, de vuestro perfil de entrada. El tenerlas que hacer o no. Los tracks de Casteldefels, esos, perdón, los tracks de Barcelona son estas temáticas que veis aquí, comunicaciones telemática, electrónica y multimedia. Dentro de cada una de ellas hay distintos tracks. En comunicaciones hay tres tracks diferentes, ¿vale? Con sus asignaturas recommended, sus asignaturas optativas y el leveling si es necesario. En la de wireless communications, pues, lo mismo. Las recommended, las elective y las de leveling, las de redes ópticas, lo mismo, ¿vale? Esto os lo vais a encontrar en cada uno de los distintos tracks, ¿vale? Aquí tenéis el track de network engineering, de telemática, con las recommended, elective y las de leveling si es necesario cursarlas. En electrónica hay tres tracks, sistemas integrados, instrumentación y sensores y el de micro y nanotecnologías. Cada uno de ellos con sus asignaturas recommended, elective y de leveling si es necesario cursarlas esas asignaturas de leveling, ¿vale? Estas son las de instrumentación y sensores. Y finalmente están las de micro y nanotecnologías. En este caso no hay asignaturas de leveling. Y finalmente las del track de multimedia, pues, que lo mismo, ¿vale? Tienen la recommended, las optativas que podéis escoger y las de leveling. En el caso de Casteldefels, allí se proponen dos tracks, el de redes 5G e internet de las cosas, ¿vale? Y como os digo, pues, tienen las tres recomendadas, las seis elective y las de leveling, que en este caso, pues, son asignaturas de grado, ¿vale? En el caso del internet of things, pues, tenéis lo mismo, ¿vale? Cambian alguna de las electives, ¿vale? Las recommended son las mismas y en el leveling aparece una más. Bien, aparte de todo eso, pues, parecido a lo que pasaba en el MET, ¿vale? Para cubrir los créditos optativos tenéis la opción de escoger cualquier asignatura de tipo optativo, ¿vale? Seminarios, que en el caso del MET son de tres créditos ECTS. De tres créditos ECTS porque ya habéis visto que necesitáis 33 créditos optativos, ¿vale? Y para poder llegar a esos tres del final, pues, necesitamos que los seminarios sean de tres ECTS. Y luego también las asignaturas especiales, ¿vale? También, si alguien está interesado, también las podría hacer. O Introduction to Research, también se permite que hagáis cinco créditos ECTS. Y luego, pues, lo relacionado con las becas, ¿vale? También se os permite que hagáis becas, hagáis, vayáis de becario, pero en este caso, en el máster no os va a reconocer los créditos. Como solo son 60 créditos ECTS, no se os van a reconocer esas prácticas como curriculares, ¿vale? Solo las podéis hacer de forma extracurricular. Y, finalmente, en cuanto a la movilidad, ¿vale? Pues, que sepáis que la única movilidad que está permitida en el MasterMath es ir a hacer la tesis de máster, ¿vale? A fuera. Y eso supone haber cursado primero todos los créditos del máster aquí. Y supondría hacerlo en un tercer semestre, ¿vale? En vez de hacer todo el máster en un año, pues, tendríais que hacer en el primer año todos los cursos que podéis hacer aquí en la escuela. Y, finalmente, la tesis de máster hacerla fuera, ¿vale? Hacerla en movilidad. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. Sí, en general, digamos que estos son los perfiles de acceso más directo y luego los perfiles menos directos para acceder, por ejemplo, al caso del MAD. En el caso del MAD, si vienes de física, pues, ¿qué va a pasar? Pues, si vienes de física de aquí. Bueno, si vienes de física de la UB, los de física de aquí tienen la ventaja de que tienen la opción de cursar algunos cursos del grado de telecos como optativos. Entonces, si has cursado cursos del grado de telecos como optativos, pues, ya tienes una cierta experiencia en según qué área y eso te permite, pues, acceder de manera un poco más directa, ¿vale? Haciendo las asignaturas de leveling ya estaría. Si vienes sin ningún tipo de experiencia y vienes de un grado en el que no has tocado prácticamente nada de telecomunicaciones, podrías entrar al máster, pero probablemente tuvieses que hacer algún tipo de complemento de formación inicial, ¿vale? Incluso para entrar dependiendo del perfil que tengas. O sea, si es un perfil que no tiene nada que ver con las telecomunicaciones y es física, pues, no lo sé, no lo he visto, ¿vale? Pero... Pues, depende de las asignaturas que hayas hecho en tu grado, pues, si tienes asignaturas que son de Deep Learning, pues, a lo mejor te facilitaban la entrada al track, ¿vale? Pero, en general, alguien que venga de una titulación con poca relación con el MAT, en este caso, el caso del MAT sí que es más estricto, ¿vale? Pero, en el caso del MAT, podrías entrar y probablemente tuvieses que hacer algún crédito de complemento de formación. ¿Qué son créditos? Es que depende del perfil. Depende de tu perfil. Depende de si has hecho asignaturas relacionadas con la temática o no. Y depende de los créditos que hayas hecho. Pues, imagínate que has hecho optativas de Deep Learning y has hecho 15 créditos de optativas de Deep Learning, pues, probablemente, no creo que haya mucho problema en que hagas el track de Deep Learning. ¿Vale? En cambio, si no has hecho nada, de nada, y quieres entrar en un track del que no tienes conocimiento previo por tu grado, pues, tendrías que hacer esos complementos de formación, que van a parte de los 60 créditos del máster. ¿Vale? ¿Estos créditos de formación? O sea, para estos créditos de formación, entiendo que tendría que matricularme de manera normal en septiembre. O sea, que no se podría matricular en el track de un software para hacer estos en concreto. Los créditos de formación dependen, bueno, te dirían qué créditos son, que hay asignaturas que tienes que cursar. Y, en principio, si se dieran en el cuatrimestre que viene, no habría problema en matricularlo. Lo que pasa es que... ¿El enrollment? Sí. Lo que pasa es que en el caso del MATE está cerrada la entrada. ¿Vale? Con lo cual no podrías. Pero si estuviera abierta, se podría hacer tanto en un cuatrimestre como en otro. ¿Vale? ¿Está cerrada tanto aquí como en el instituto? Sí, sí, sí. ¿La opción es poder matricularte del MED? ¿Esa opción ya no es válida? ¿Vale? Esa opción se hizo, no se tenía que haber hecho, ¿vale? Pero se hizo para, de alguna manera, beneficiar a la gente que estaba interesada antes de... En ese periodo en el que se estaba creando el máster. Y ya no se puede hacer. ¿Vale? Ya no nos... La OPC no deja hacerlo. Ya con continuar con eso. ¿Vale? O sea, directamente, si te matriculas del MED, tienes que matricularte del MED. Sí que es cierto que muchas de las asignaturas del MED están luego en el MED y vas a poder... Si tú decides dejar de hacer el MED y pasarte al MED, lo puedes hacer, ¿vale? Tendrás que pagar, pues, lo que tengas que pagar, ¿vale? Y habrás hecho asignaturas que luego podrás coger y reconocer en el otro máster, ¿no? Pero igual en el MED que en cualquier otro máster. Sí, sí se puede. O sea, si puede hacer tiempo parcial... ¿Hay un requisito mínimo en la situación, por supuesto, o... ¿Había algún requisito? ¿Para formación o comprobar? Sí. Ya está, ¿no? Básicamente, el requisito que hay es que en el primer año tienes que superar 15 CTS. Ese es el requisito que hay, básicamente. En cualquier caso del MED, como en el MED, ¿se puede empezar por las optativas y después hacer las obligatorias sobre el MED? ¿O hay algún...? En el caso del MED, no. En el caso del MED tienes que empezar por el Bridge. Si tienes Bridge, tienes que seguir por el Core. Si tienes... El Core lo tienes que hacer, ¿vale? Y luego vendría ya la parte de optativas. Sí que es cierto que si en algún momento resulta que por el motivo que sé, imagínate que se han llenado los grupos y no puedes matricular todo lo que tenías previsto matricular ese cuatrimestre y te quedan créditos por matricular, se te podría permitir que matricularas alguna optativa. ¿Vale? Pero sería como un caso excepcional. ¿Vale? La idea es que empezaréis... Obviamente, si tienes Bridge, matriculando el Bridge, porque si no, no tiene sentido que hagas primero el Core y luego el Bridge. O sea, no... Y de Core, pues eso, ¿no? O sea, si realmente hubiese algún problema de que no pudieses matricular todo, se te podría permitir que rellenaras con una optativa, pero no sería lo habitual. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿más? Vale, vale. Otra pregunta. Las asignaturas del Eveling, ¿tú te matriculas en el máster y después mediante un tutor se determina cuál se tiene que hacer o cómo funciona esto? Dependiendo del perfil, te van a decir el leveling, los tracks donde vas a tener que hacer leveling. Vale. La despedida será un prerequisito que nos darán a... Cuando se... Cuando se... Se publica la resolución de admisión, ahí se os indican los tracks donde tenéis que hacer leveling. Que son aquellos que no están relacionados con tu perfil de entrada, básicamente. ¿Alguna cuestión más? Bueno, ya para finalizarlo, aquí lo que hay es simplemente información que podéis... Donde podéis buscar información sobre todo esto, ¿vale? Tenéis las webs, tanto del MasterMed como del MasterMath. El MasterMath tiene dos webs, una más de tipo promocional, que es esta, y otra más de tipo, pues, académico, que es la... Esta que veis aquí. Obviamente información vais a encontrar en Secretaría Académica, ¿vale? En el... Aquí en el edificio B3, en la planta cero. También la vais a encontrar esa información en la web, ¿vale? En la secretaría. Ahí vais a encontrar información pues sobre el acceso, la prematrícula, la matrícula, los precios, ¿vale? Cuánto cuestan los créditos, información sobre el reconocimiento de créditos y también hay un correo electrónico por si tenéis alguna consulta que hacer, ¿vale? Que es genérico para los Masters de la escuela. Y luego, obviamente, estoy yo, ¿vale? Si tenéis cualquier duda en cualquier momento, pues siempre me podéis contactar, ¿vale? Me ir a un correo o por teléfono, pues, puede ser que me encontréis, puede ser que no, ¿vale? Pero el correo electrónico sí que lo respondo, ¿vale?